¿Cuál es la canción que empezó el proyecto? De más rockero y demás Y como que no Estaba un poco enfocado en Pues no hacer necesariamente Lo que me gustaba, ¿no? Como que era un poquito más de, ah, quiero Quiero destruir Y aquí es un poquito más Pues esa línea, ¿no? De estar conscientes Presentes y vivos Y Sunday Morning Sun también es un poquito Es una reinterpretación del Final Cut de Pink Floyd Y es un poquito como Hay varias canciones, igual les va a sonar un poco Similar Y ya nos has hablado de algunas Influencias, el caso de Leonard Cohen Y Songs for Yoshimi, pues me parece que Por ahí la referencia con Wayne Cohen y los Firmin Lips, también lo hablamos hace Pues la última vez que estuviste por Ankin Cabina El caso de Pink Floyd Y bueno, ya iremos hablando un poquito más de eso Y de la construcción musical, sus influencias Y cómo es que llegaron a todas estas canciones Mientras tanto, pues vamos con Songs for Yoshimi Perfecto Que digo desde 99 de Jueves Acústico Va ¡Gracias! 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 5 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!